¡Ey! ¿Qué? A jugadores como... No sé si tiene que salir alguien más, la verdad Pero bueno, tenemos muchos jugadores en el filial Que quieren irse cedidos, ¿vale? Los tenemos ahí preparados para irse Y de momento no pueden irse a ningún sitio, ¿vale? De momento se tienen que quedar aquí Porque no tenemos sitio en el primer equipo Y ya sé que vengo a los últimos episodios quejándome de esto Pero me voy a volver a quejar de que No entiendo que tengan que estar los jugadores en el primer equipo para ser cedidos En fin, es lo que hay de momento Y sin más, nos vamos a ir al primer partido del episodio Que es contra Gremio Es la final del Mundial de Clubes Y la vamos a jugar Vamos a ir al partido No hay tarla ni hay nada porque... Es Gremio Y nada, vamos a preparar al equipo para esta gran final Equipo preparado para el partido contra Gremio Veis por ahí a Leinle Veis a Dani Alves, Bruno Dybala de media punta Malcom y Dembélé arriba Y 82 espíritu, ¿vale? Un espíritu bastante bajito Nos vamos a enfrentar así a Gremio en esta final del Mundial de Clubes Y vamos a por el tercer Mundial O segundo Mundial No sé cuántos Mundiales llevamos Pero bueno, el segundo o el tercero Bueno, aquí estamos en el José Albalade He visto por ahí el escudo de Sporting de Portugal Así que entiendo que estamos en Portugal Sí, sí Estamos en el estadio de Sporting de Portugal Para jugar al Mundial de Clubes Es raro, ¿no? Porque normalmente se juega en países exóticos Por eso es que la FIFA se lleva una buena pasta Y bueno, pues no sé Jugamos en Portugal Pues nada, pues en Portugal a ganar al Gremio Y a llevarnos este Mundial Bueno, pues tiene que salvar Ter Stegen La primera, oye, no ha empezado a ganar al Gremio No entiendo, no entiendo Vale, vale, vale Ha acabado con la jugada Pero no entiendo, tío He pegado el pase con Dembélé Clarísimamente a Malcom Y me ha cambiado a Neymar, ¿sabes? Como, ¿qué estás haciendo, tío? Al final el valor le dio a Malcom Me ha cambiado a Malcom Y hemos podido marcar el primer gol de este partido ¡Uy, qué bueno el centro de Grimaldo! Remata a Malcom para el portero Y de nuevo caza el rebote Malcom Que está haciendo una función de 9 Impresionante en este partido ¡Uy, la que ha salvado el portero, por favor! ¡Uy, tío! ¡Qué parada le hace el portero a Malcom! ¡Qué bien ha entrado Dembélé! ¡Dembélé, Dembélé! ¡Que está ahí para marcar el tercer gol! ¡Nos ponemos 3-0 en la final! Ha empezado el partido difícil Y, de hecho, el Gremio ha tenido la primera Y ha sido clarísima, ¿no? Pero a partir de ahí Dominio total y absoluto, tío Malcom, me ha encantado De 9, Dembélé arriba está espectacular Dybala de media punta es un escándalo Me falta Neymar, me falta Neymar, tío No sé qué me pasa, en serio Yo a Neymar no lo encuentro, no sé No lo veo diferencial En este equipo, pero bueno No sé, ahora en la segunda parte Tentaremos atacar un poco más por su lado Y como veis ahí, 64 de posesión 7 tiros, 6 a puerta, 3 goles Repaso a Gremio La paga otra vez el portero Pero es que la jugada de Malcom es espectacular Ese día de Dembélé Y Górner Es que Es que, tío, puede ser una coña Verás que es una realidad Toda la segunda parte sufriendo Gremio Que le ha dado un paso adelante Y ha creado bastante peligro Y de repente sacó Vinicius Y la primera jugada Acaba en gol Es que este jugador Es otra cosa, tío Es que ha estado Neymar Todo el partido ahí Y no he podido No he hecho ni una jugada así con Neymar Es salir Vinicius al campo Y marcar el cuarto Y sentenciar ya completamente ¡Ay, Diego, tío, Diego! Forlán, la tuviste cerca Ganamos la final a Gremio Por 4-0 Una final con muchos suplentes Hemos jugado con bastantes suplentes Pero el equipo no se ha resentido Mirad, Gremio ha cambiado Completamente la segunda parte La primera solo ha tirado un tiro Y ha sido prácticamente La primera jugada Y en esta segunda Ha tenido más posición Y ha atacado más Ha tirado cuatro veces Gremio No sé si os puedo traer alguna jugada Porque tampoco han sido Yo creo Ocasiones clarísimas Pero bueno Ha atacado Ha atacado Ha tirado Y yo apenas he podido crear Nada en la segunda parte Es lo que digo Ha salido Vinicius Hemos tenido esa jugada Y después Forlán Ha tenido otro tiro más ahí Que podría haber entrado Y poco más 4-0 Ganamos a Gremio Y somos campeones del mundo Sí, somos campeones del mundo Sé que el Mundial del Club No está muy considerado Sobre todo aquí en Europa Pero Oye, es una realidad Que ahora mismo Somos campeones del mundo Javi Guerra que sube Y Grimaldo sube Durante la sesión Bueno Los Vox Los Vox Konami Como con Pedro León ¿No? Pedro León también subió Durante la sesión Y estaba en el equipo En fin Malcom sube el rol A maestro 2 Vale Malcom me ha gustado muchísimo Como delantero Cuando no esté Bueno, cuando no esté El delantero del equipo Digo No tenemos delantero realmente El delantero es Ibala Que no es delantero Está Mbappé Que juega en la banda Y que puede ser delantero también Pero bueno Malcom pues ya puede Puede empezar a participar más Ahí como delantero ¿No? Y sobre todo cuando yo juegue Seguramente lo ponga ahí Bueno También depende de los jugadores Que haya ¿No? Pero bueno Tenemos aquí Las cosas del Mundial de Clubes Hemos ganado el Mundial de Clubes Y he nombrado mejor director técnico Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo ahora Que creo que Creo que es mejor Pero bueno Malcom Malcom Bien ¿No? Por lo que parece Máximo goleador ha sido Malcom Con dos goles Ambos en la final Y ¿Qué tenemos aquí? Me he salido A ver Máximos asistentes Tenemos máximos asistentes A Arthur A Dembele A Divali A Forlan Se lo han dado a Arthur Como se lo podría haber dado A cualquier otro Títulos individuales Vemos aquí Que el mejor jugador Ha sido Malcom El máximo goleador Ha sido Malcom Máximo asistente a Arthur Y mejor entrenador yo Y el equipo ideal Del torneo Donde solo hay Cinco jugadores en equipo Hay dos jugadores Y el Blier Grom El Blier Grom Este no es el que se enfrentó A nosotros y perdió Ni idea Y Michigrimaldo López Arthur Y Malcom Equipo ideal del torneo Pues bueno Pues ahí está Vale Correcto Oye Correcto Si supongo Vamos a mirar aquí No Esta vez soy marcado Pero no hay nada Misiones Tenemos aquí misiones De ganar el derbi Bueno derbi Y clásico Es derbi y clásico Al mismo tiempo Bueno Vale Mundial de clubes Que es el segundo Vale Es el segundo mundial De clubes que ganamos Y tenemos partido Contra el español Tenemos derbi Derbi y clásico Al mismo tiempo Como ya habéis visto Vamos a mirar antes Aquí que tenemos Una oferta de cesión Por coque Vamos a negociarlo Y después de esto Pues nada Preparamos al equipo Para el derbi Y le damos Bueno 97 Espíritu Hay varios cambios Por ahí Semedo En el lateral izquierdo Es el más destacado O el más destacable Y vamos a saltar El partido contra el español Creo que de momento Llevamos pleno de victorias En liga Y ganamos 3 a 0 Al español Sumamos otra más Efectivamente 17 victorias En 17 partidos de liga Estamos a 2 victorias De hacer una primera vuelta Perfecta Y no Son rivales complicados Los siguientes Munir Sube a 82 De valoración Y Dani Alves A 79 ¿Vale? Munir Que tiene un pie fuera Pero no sé Sube de valoración No sé A ver si con eso Alguien se anima a fitarlo El rol de Munir Estrella 3 A ver Estrella 3 Pero Pero que Munir Está fuera tío Tenemos ahí Novedades Con Jugado Y con Alexis Pero es lo que digo Es que Munir Está fuera tío No sé Seguimos Sigamos negociando esto Y sigamos negociando Este otro Jugado Y Alexis Este Alexis Creo que es el último Y si no Pues ya Seguiremos negociando Tenemos aquí una misión ¿Cuál es la misión? Ah bueno O no sé Quiero enseñar Que hemos completado la misión Vale Preparamos al equipo Para el Leganés Y le damos 97 de Espíritu Vinicius por ahí Sergio García Dybala en la banda derecha A ver que A ver que tal va el equipo Nos enfrentamos al Leganés Vamos a intentar sumar Una victoria más Ahí está 1-4 Bien Buena victoria 18 victorias En 18 partidos Estamos a 1 Estamos a 1 Un partido De hacer la primera vuelta Perfecta Y es contra Getafe En casa Creo que es de Liga Igual es de Copa No no es de Liga Bueno Anuncio de mejor jugador de Asia Me importa Loftus Chick Loftus Chick Tío Este es inglés Creo que sí Bueno Bruno Protegido A ver Llamar a Bruno Protegido Que sí Que es muy joven Pero es que Tiene 84 de media Llamarlo Protegido Me parece No sé Un poco Un poco raro Llamar Protegido A un jugador De 84 de media Pues no sé yo Si está tan protegido Bueno Y vemos ahí Entre los mejores De Asia Teixeira Que estaban En el equipo Este Que nos hemos enfrentado En el Mundial de Clubes El No sé ni como se llama El El Blier Grom Blier Grom Y vemos ahí El Loftus Chick Que efectivamente es inglés Y que también está En el Blier Grom Pues no lo sabía Pues no lo sabía Pues nada Loftus Chick Que se habrá ido allí Pues por dinero Si no de que se iba a ir allí A Asia Bueno Tenemos aquí Más ofertas De De clubes Que quieren Tenerme como entrenador Pero no Yo de momento Soy fiel a la Barça Y la idea Es seguir siendo fiel a la Barça Hasta Hasta que acabemos la serie Ya lo dije La serie del Barça Quería que fuese Pues un espejo De la serie del Madrid En No sé si un espejo Se podría decir así No Que sea el espejo Del Madrid En FIFA Y de momento Pues lo estamos consiguiendo Estamos en la cuarta temporada Estamos bastante bien Cuarta temporada Y media Llevamos ya media De esta temporada De esta cuarta Y bien Pues no estamos tan mal Oye Yo veo que la serie Sigue volando Estamos sacando aquí Jugadores del filial Es lo bueno Estamos aquí regenerando Con jugadores del filial Y al final Es interesante Porque vemos a jugadores Que A ver En FIFA Le coges cariño A los jugadores Porque son Canteranos Que tú sacas de tu equipo Aquí Pues oye Bruno lo hemos sacado De la cantera ¿Qué pasa? Que es Bruno Que es un jugador Que es un Riyan Es que es Bruno Estabi pues más de lo mismo Pero mira Estabi mola Dani Alves mola Porque son jugadores Que han estado en el Barça Y realmente Podríamos seguir Esta política Podríamos seguir Trayendo jugadores Así Vimos a Eto'o Que seguramente La próxima temporada Ya se retire Y lo podemos traer también Touré Creo que estaba por ahí Que no lo pudimos fichar Porque había fichado Por otro equipo Podemos Aprovechar esto Tío Yo creo que podemos Aprovechar esto Y volver a traer Así a leyendas del Barça Traer a leyendas del Barça De vuelta aquí Madison Elegido mejor jugador De Sudamérica También me importa mucho Con el de Asia Vamos a mirar Quienes son los otros Pavón Y Zerbeira Hombre Debería ser Debería haber Un jugador de Gremio ahí Entiendo yo Ya que Gremio Ha ganado la Libertadores Y está jugando Al Mundial de Clubes Pero Si no está Pues Tampoco puedo hacer yo nada Jurado Jurado Vamos a negociar Aquí un poco Ramiz Vamos a negociar Sí Vamos a negociar Bastante Tenemos Alexis Que también vamos a negociar No Alexis ya Cerrado Pues nada Tío Poco a poco Vamos cerrando a esos jugadores Pero claro Si no tenemos sitio Vamos a tener un problema Cuando llegue el mes de enero Que llega ya No sé que le pasa al equipo Pero mirad Tío Están todos Todos bajísimos Tío Bueno Está Looney Está Looney subido Pero ya ves Looney Debería estar fuera 94 94 de espíritu Y veis El equipo No sé Están todos Muy mal Están con pocas ganas De jugar Frente al Getafe Tío Que es la última jornada De la primera vuelta Tío Que tenemos que afirmar aquí Una primera vuelta perfecta Y la sumamos por la mínima Tío Esta también Pues sería Serían 20 puntos Si el Atlético mantiene La misma dinámica Rodrigo ha aprendido La habilidad de hace la manga Así que vamos a mirar Otro jugador ahora Que podamos entrenarle Alguna habilidad No Aquí no Negociaciones no Entrenamiento Vale Aquí entrenamiento Vamos a mirar Entrenamiento de habilidad Y a ver A ver De las habilidades interesantes Que son las aquí abajo Vale Pues Goretzka Espíritu de lucha Goretzka Que aprende Espíritu de lucha Y vamos a seguir Con el 31 de siempre Tío Estamos a 31 de diciembre Tío Jorge Molina Tiene una oferta Negociamosla Vale Lo metemos así Y ya está Tío Y fuera Es el único no Parece que sí Carrera de director técnico Que tenemos aquí Otra oferta Otra oferta no Son las mismas No voy a faltar ninguna Nos vamos a quedar aquí en el Barça Así que vamos a avanzar Y seguiremos en el Barça Hasta que acabe la temporada Y ya la próxima Tío Quinta temporada Acabamos de entrar En la segunda parte De la temporada Y esto ya es la cuarta Tío No sé cuántas temporadas Haremos Vale Ya dije que De hecho lo he dicho antes Me gustaría que esto fuese El espejo del modo carrera De Madrid En FIFA Pero no sé Quizá cambiamos equipo Eh No sé Ya veremos Ya veremos Vale Según vaya Según vayan sucediéndose Las cosas Vale No hay que No hay que tener prisa Todavía queda mucho Para acabar esta cuarta temporada La quinta la vamos a hacer seguro Y a partir de ahí Ya veremos Aplazadas las negociaciones Para renovar a Vergara Javi Fuego Y Raizoz Y Javi Guerra ¿Por qué? Ni idea Algunos jugadores Están interesados En renovar sus contratos Algunos jugadores nuevos Incorporarán al equipo filial Novedades con Guaita y Coque Y Vergara Forlán No Vergara regresa de cesión Y tenemos a Forlán Sergio García Y Pedro León Que se van Vale Es bueno que se vayan Vale Han tenido algunos partidos Han tenido minutos y eso Pero es bueno que se vayan Vale Es bueno que se vayan A tener más minutos en otro sitio Vamos a mirar ahora Porque ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con Vergara? ¿No? Que es el Que parece Parece que es el único Que ha vuelto Vergara A ver Sergio García aquí Daniel Alves Y aquí tenemos a estos Javi Fuego Que busca cambiar de aires Bueno Ahora miraremos eso Vamos a mirar a Vergara ¿Dónde andas? Aquí Vale Vamos a mirar a Vergara Te vamos a poner cedible Vale Está cedible ya Pues entonces no hay que tocar nada A ver Voy a hacer una cosa Vamos a ponerlo así Tío Que es Que es como está bien ordenado esto Bueno Como está bien ordenado Si lo ponemos aquí en la alineación también A ver Vamos a poner esto así Vale Así está todo bien ordenado ¿No? ¿O debería? Vale Si mira Además Vergara se ha puesto aquí Perfecto Bien Vale Vamos a mirar ahora Vamos a entrar a negociaciones Y vamos a ir viendo Que es lo que pasa aquí Porque vemos a Messi aquí Verde ¿Qué es esto? Pide una ampliación de contrato Vale Porque a Messi le quedan 7 meses de contrato Ahora mismo ¿Por qué no he renovado yo a Messi antes? Yo a Messi no lo he renovado antes Porque no le podía ampliar la duración del contrato Vale Por eso no he renovado yo antes a Messi No le puedo bajar el sueldo Pero es que ni de coña 66% Es que ni de coña Y no quiere que le baje la cláusula ¿Sabéis que esto? De que le suba la... Yo no sé si esto es que está bugeado o qué Pero... Mira vamos a intentarlo Vale Vamos a intentar bajarle un poco el sueldo Porque quiere pasar de cobrar 19 A cobrar 20... 24... 24 era o 26 No lo sé Es una subida bastante importante Por mucho que sea Messi Ha bajado 4 puntos ya de media Así que... Contrólate... Contrólate Leo Contrólate Leo Vale Aquí tenemos esto de Messi ¿Algún jugador más que haya pedido renovación? A ver Aquí tenemos a Alves Vale Alves lo teníamos aquí Listo para Mandarlo cedido al Arsenal Como ya dije Esto lo vamos a aguantar hasta el último día de mercado Porque si consigo Vender a Semedo Alves se queda ¿Vale? Si vendo a Semedo Alves se queda Tenemos después a Vergara Que quiere cambiar de aires Vamos a intentar la... La renovación ¿Cero por ciento? ¿Qué dices? Mira, 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 eh Ah vale Espérate, espérate Que estaba en cero por ciento Porque no tenía cláusula No jodas Espérate, espérate Vamos a salir Vamos a salir y a entrar de nuevo Vale, 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 vale Estaba en cero por ciento Pero porque no tenía cláusula Joder, vale Eh... Si lo bajamos aquí Setenta y siete Otenta y cinco Vale, ochenta y cinco Es un buen porcentaje Vamos a dejarlo así Vale, con Vergara Después tenemos el problema De los jugadores que están Eh... Cedidos Vale, tenemos el problema De los jugadores que están cedidos Pero parece que puedo negociar con ellos Vale, sí Parece que puedo negociar con ellos Pero porque son ellos los que han buscado la negociación No porque... El juego a mi bebe deje Eh... A Sergio Álvarez Uff... Complicado Complicado dejar el sueldo Pero vamos a subir la cláusula por lo menos Se la subimos un poco Después tenemos aquí a Javi Fuego Javi Fuego Que no quiere renovar ¿Y qué pasa si no quiere renovar? Que como yo no puedo iniciar la negociación Vamos a tener un problema Bueno, este jugador vuelve en junio, vale De junio a agosto Pues vamos a intentar renovarlo Pero... Está complicado El caso Javi Fuego Está complicado Tenemos aquí a Iraizov Misma situación Tenemos a McDowell Vale, McDowell Sí quiere negociar Vale, pues con McDowell Vamos a negociar Bajarle el sueldo 75 Bajarle la cláusula Eh... No lo deja mucho mejor Vamos a ponerle el sueldo como lo tenía Y vamos a subir un poco la cláusula de rescisión Después tenemos a Javi Guerra Que tampoco quiere renovar Y como está febido no puede hacer nada Y tenemos a Chechu Dorado Que este sí quiere renovar Vale, bajarle el sueldo 76 Y se le toca un poco 81 Vamos a arriesgar al 81 Porque tampoco es este Chechu Dorado aquí El... El Mega Crack, ¿no? Vamos a ver ahora también Jugadores que acaban contratos Porque... Ya hemos visto que no son pocos 2022 acaban contratos Todos estos jugadores Que estamos viendo en verde Que son todos los que acabamos de mirar Y ya empezamos aquí Con jugadores que Eh... Acaban contratos en 2023 ¿Vale? 2023 hasta... Hasta este Hasta Lunin, ¿vale? Desde Mbappé hasta Lunin Son todos jugadores Que acaban contratos en 2023 Eh... Seguramente cuando acabe este episodio Eh... Negociaré con todos ellos, ¿vale? Seguramente cuando acabe el episodio Negociaré con todos estos jugadores, ¿vale? Para renovarlos ya Y así no tener problemas Los que están cedidos Pues no podré Pero el resto sí Con el resto de jugadores Iré negociando Y... Bueno, tenemos 165 millones de presupuesto salarial, ¿vale? Ya sabéis que todos los ingresos Los mandamos al presupuesto salarial Para esto, ¿no? Para cuando haya que renovar Pues que... Que no tengamos estos problemas, ¿no? Bueno, por aquí vemos a los jugadores nuevos Vamos a verlos Rápidamente Borja Valero Lo vemos por aquí Tenemos a César Nava Vamos a ir poniéndolos Cedibles Borja Valero César Nava Nos vemos por aquí a Negredo Joder, Negredo Leyenda Tenemos aquí a Coque Que, bueno, Coque lo que tiene es... Tiene novedades Y no podemos hacer nada de momento con él Y ya por aquí Pues tenemos más jugadores nuevos Por aquí lo vais a ir viendo Todos los jugadores que tenemos San José Este es Miquel San José Tiene toda la pinta Toti Falso Isaac Marcelo Yaló Bueno, por aquí veis todos los jugadores que tenemos Eh... ¿Estos son nuevos? No, no, este no es nuevo Vamos a ponerlo cedible Este tampoco es nuevo También está cedible ya Pues nada, aquí veis la cantidad de jugadores que tenemos ahora mismo Para ceder Pero de momento no podemos hacer nada con ellos Si acabamos cediendo jugadores, ¿qué haremos? Pues empezar a ceder a los que tienen más media Evidentemente Vamos a avanzar Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar Vamos a llegar al partido del Atleti Y ahí ya vamos a parar, ¿vale? Y veremos qué hacemos Bueno, pues igual Igual ni llegamos al partido del Atleti Porque nos paran antes Jugado y Ramis Novedades, ¿vale? Jugado y Ramis Novedades me importa un poco Porque ahora mismo no pueden salir cedidos Así que vamos a avanzar un día más Vamos a ver si hay novedades Con alguno de los jugadores que queremos renovar Y si no, pues dejaremos el episodio Y yo ya, pues Empezaré a hacer renovaciones y todo Vale, novedades con Jorge Molina No hay novedades con ninguno Así que como digo Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio No me digáis jugadores para fichar Porque no voy a fichar a nadie ¿Por qué? Porque no tenemos sitio No tenemos sitio Sí que es verdad que pueden salir jugadores Pero no tenemos sitio Así que no voy a buscar a nadie Y ya ficharemos jugadores Cuando llegue la quinta temporada Ya veremos jugadores que puedan Que hayan podido salir de Jeng Y todo lo que queráis Pero Ahora mismo no voy a mirar nada Porque es tontería Es tontería Tenemos el equipo lleno Y no voy a fichar a nadie Así que nada más Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos A la próxima, Craps Adiós Adiós